Música Los conos de pinos y troncos están prácticamente listos para una actividad que pretende involucrar a niñas, niños, jóvenes y adultos. Se llama el nombre científico de albergia Glabra. Aquí es que la gente echa a volar su imaginación, saque su creatividad. Nosotros vamos a proporcionarles algunos vejucos, vamos a proporcionarle los conos de los pinos y pues ya que las personas hagan desarrollo en su taller. El material recabado a través del personal del Banco de Semillas será parte del bazar navideño que el Jardín Botánico ofrecerá el próximo domingo 6 de diciembre en el Corredor Cultural de la Calzada de los Hombres Ilustres. Por ejemplo aquí tenemos varias especies de pinos, algunos pues ya se les pone otro, un complemento más que es la macetita, lo que es el tronco y bueno, algunas cositas que les falta todavía poner y que pues las vamos a estar exhibiendo para quien guste adquirirlas. Van a tener un costo de recuperación muy bajo. Con el taller de elaboración de coronas navideñas podrá elegir los colores y adornos con los que desee arreglar su hogar. Una buena opción para ahorrar ya que en el mercado alcanzan costos superiores. En la cámara Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.